Carlos, ¿conoces a Manuel? Te pagaría. No, eso no podría aceptarlo. Te vi. Hoy te vi recogiendo a Carlos por tu coche. Si atraviesas esa puerta, te juro que no te pago un duro de la carrera. Carlos no tiene nada que ver. Se ha propasado contigo. Te está esperando.